Muy bien, y vamos a ver recién al principio del programa les contábamos que Dalma hizo una fuerte denuncia, que su papá cambió de teléfono nuevamente, culpa al entorno, obviamente culpa a Morla. Vamos a ver un resumencito, mirá. Dalma Maradona explotó en las redes porque el entorno de Diego le cambió el número de teléfono nuevamente. Acá la cuestión es fácil, hasta que a Diego Maradona no le den todo lo que le sacaron no va a parar. Hago esto público porque al entorno de mi papá lo único que le importa es no quedar mal públicamente. Cada vez que habla con mi hermana o conmigo, se lo cambian. Gracias. Se supone que el abogado es el que más o menos está mediando y está intentando que las cosas se resuelvan, me parece a mí, ¿no? Se solucionen, ¿no? Salí a hablar. A veces le gusta, ¿me daño o se río? Claro, claro. ¿Me daño o se río? No es el caso de Morla, ¿no? La jueza hizo un cepo, que yo no estoy de acuerdo, en cuanto a Maradona y a mí, que no podemos expresarnos nada respecto a lo que está pasando. Entendemos que somos la parte damnificada y de ventilar ciertas cuestiones no le conviene. Sexto es la movida que están haciendo porque viene el día del padre y quiere que nadie lo llame, que esté solo y aslado como hace un montón de tiempo, que yo no lo voy a permitir. Los estracho, entre comillas, públicamente porque es lo único que les importa a ellos. De un día para el otro no me puedo comunicar más con mi papá. Mi papá lo puede ver a mi hija, me parece totalmente exacto. Y Rama lo llama directamente. Entonces, nada, él se muere por verla y él nos llama y hablamos. Para mí fue una sorpresa llamarlo y que diga que el número no existe. Yo no le pido nada ni le lleno la cabeza. Solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija. Hasta de eso lo van a privar. Solo pásenme el número nuevo de mi papá. Si puede ser antes del día del padre, mejor. La hija de Diego con Benjamín, ahí vio a su hija con su nieto. Cuando va Benjamín a esta ansia, a Diego le cambia la vida. Es lo que sucede siempre, esto se repite. Empieza a hablar con Benjamín y con Diego y básicamente eso no cambia. Yo te lo juro por mi hija que no necesito nada de mi papá más que hablar con él. Yo no le pido nada, él no me da plata y está perfecto porque no tiene por qué. Lo único que yo quiero es hablar con él para que pueda hablar a su nieta, nada más. Porque esta es viejísima y ya la hicieron mil veces. Diego, tus hijas no te llaman más. Se olvidaron de vos. Solo que ahora no me fumo más, chorro. La luz de su vida es Benjamín y es el único que lo reta y el único que le dice cosas y es tal cual. Él ya venía diciéndome, la quiero conocer a Roma, la quiero conocer a Roma. Y yo estaba muy enojada todavía por el casamiento, muy enojada. No es que la conoció hoy por videollamada. Claro, por eso te preguntaba, porque fue tema que tu papá, bueno, primero no fue a tu casamiento. Pero entiendo que la movida esta arranca para que el día del padre... O sea, si yo no lo llamaba, papá no me daba cuenta. Y el día del padre, él lo tiene que pasar solo como un perro porque yo, ¿entendés? Entonces no lo es hacer. Yo igual, si no me dan el número, yo voy a ir a la puerta y el día del padre dejar el regalo, no me importa. También sabe que si yo hablo con mi papá, él no tiene ni media chance, ¿entendés? Claro. Como que, digo, a él le molesta que yo sea hija de mi papá y bueno, qué sé yo, ni idea, anda a terapia. Ahora, yo la verdad lo que decía un poco al principio del programa, yo lo escucho ya muchas veces esto de que a Maradona le cambian el teléfono y por eso no pueden comunicar y todo. Pero la verdad que hay un punto que hay que responsabilizar a Diego Armando Maradona, porque a mí me sacás el teléfono y yo si quiero hablar con mis hijos, tardo 10 segundos en hablar con mis hijos, 15, 20, o sea, evidentemente, por más que me diga mi abogado, mi amigo del alma, me diga, tus hijos no te quieren ver, te odian, por más que me digan eso, yo los quiero escuchar igual a mis hijos, no me la creo esa. Ay, José, estás hablando de Maradona. Pero por eso estoy diciendo que... Maradona. Pero por eso que lo acusan a Morla o a lo que sea, yo la verdad que no conozco a Morla, no estoy definiendo a Morla, yo aclaro esto porque parece ser, porque después dicen, cuánta plata te da a Morla para... No, no defiendo a nadie, digo, me parece una discusión tonta pensar que justo Maradona es un tipo que tiene una personalidad, vos me decís, bueno, está enfermo, bueno, está medicado, pero si querés ver a tus hijos... ¿Qué querés decir? ¿Que Maradona no quiere ver a las... No, quiero decir que no le echen la culpa a Morla, que Maradona es el que evidentemente... Pero también, pero no es culpa o no, digo, es una decisión. Una decisión. Bueno, una decisión. O a lo mejor llama menos de lo que ellas quieren que lo llamen, qué sé yo, no sé, pero me parece que otra vez puedo culpar a que el entorno no deja ver a los... Igual quiero separar porque acá hay como dos temas, uno es la relación de Maradona con sus hijos, que es absolutamente polémica, ausente, dañina, divina, genial, eso corre por cuenta de ellos. Pero Morla tiene además un tema personal, tanto con Claudia como con Dalma y con Janina, porque obviamente como hija a lo mejor esperás que la gente que rodea a tu padre, sabiendo que está vulnerable a lo mejor en muchos aspectos, que sume algo positivo. No solo saben que no suma algo positivo, sino que Morla salió por algo, bueno, acá lo tenemos al doctor Dragani, hablar pestes de ellas, pero como cuestión personal de él, como si él fuera la palabra autorizada de Maradona. Entonces, hay un tema ahí personal. Dalma no es que lo culpa a Morla porque sí. Dalma sabe que Morla tiene algo personal con ella. Y que es la persona. Yo voy al punto de lo que estamos hablando ahora, que Dalma en redes sociales denunció que otra vez le cambian el teléfono a su padre y no se puede comunicar con él. Dos puntos, para mí, Maradona no quiere comunicarse, porque si no, repito, 15 segundos tardo en llamar a mi hijo, 15 segundos. Claro, claro. Usted vos está diciendo que Maradona no quiere, es serio. Y evidente, o no quiere, o repito, o no quiere, o Dalma pretende, presumo yo, que llame más tiempo de lo que un padre a lo mejor le hace, porque a lo mejor vos querés que tu papá te llama todos los días, y a lo mejor Maradona quiere llamarle una vez cada 15 días, porque con esa charla está bien. Pero Dalma quiere lo mínimo que quiere un hijo. No pide que la llamen cada cuanto, pide por lo menos poder llamarlo a veces y que la atienda para que vea a su hija. Pero por eso, doctor Dragani, cuéntenos, bienvenido nuevamente. Buenas tardes. Ya es panelista del programa prácticamente. Sí, sí. Cuéntenos un poco, ¿cómo es usted, el representante de Dalma y de Claudia, en este caso contra Morla? Claro. Las acciones que tiene entabladas, Claudia, Dalma y Janina, toda esta cuestión de las camisetas, todas las acciones recíprocas que tiene con Diego, las lleva extraordinariamente bien el doctor Burlandi y la doctora Marco Vecchio. Ajá. Dos excelentísimos profesionales. A mí lo que me encomendaron, Claudia, Dalma y Janina, el año pasado, iniciar acciones contra el doctor Morla por unas declaraciones muy desafortunadas, que él realizó en dos programas distintos, calcadas. Él estaba en el aeropuerto de Seiza, previo al viaje. Ahí estamos viendo las imágenes. Ese día fue el día de la declaración. Eh, no, creo que no fue ese día. Ah, ¿no? Fueron dos declaraciones que él efectuó en dos programas distintos. ¿Qué dijo? En el aeropuerto. Y las trató literalmente de ladronas. Claro, cuando las acusó de robo. Exactamente. Y las acompañó también. Pero no es lo mismo que dice Maradona. Ahora vamos a ir a ese punto. Pero él en ese programa... ¿Por qué le digo esto? Porque si, justamente, si Maradona dice, hacéle juicio porque son ladronas, el abogado tiene que decir exactamente lo mismo. Pero no puede decir son ladronas. Tiene que decir, estamos iniciándole... Bueno, ahí hay un punto que... Ahora les voy a comentar una cuestión que pasó mientras que se transitaba la investigación, ¿no? Cuando Claudia, Dalma y Janina se acercan al estudio con el fin de encomendarme la tarea de iniciar un juicio por calumnias e injurias, nosotros analizamos los tapes, nos mandamos a certificar, iniciamos el proceso. Recordemos que ahora una denuncia por calumnias e injurias no pasa por instrucción. Directamente se sortea y designan un tribunal oral. Va directamente a juicio oral. Ajá. Previa, obviamente, a ratificación de Claudia, Dalma y Janina. Que eso fue lo que hicimos el año pasado. Fueron las tres, ratificaron la denuncia y en la siguiente audiencia que se tenía que presentar el doctor Morla, no lo hizo, se presentó su abogado defensor, no se rectificó, plantearon una incompetencia, la perdieron en casación, y ahora, previo a la pandemia, estamos dispuestos ya a que pusieran fecha de debate oral que tramitan en el Tribunal Oral Criminal 18. Es oral y público, ¿no? Oral y público. Lo que ocurrió en ese transitar... Perdón, tienen que estar las tres y Morla. Tiene que estar el doctor Morla. Claudia, Dalma y Janina y Morla. Ya ellas tres asistieron a dos audiencias. Una pregunta muy estúpida. Pero él nunca se presentó, ¿no? Él nunca se presentó. Morla va con abogado o en vivo se puede representar. Sí, el abogado dijo. Puso al doctor Smith. O sea, él no se puede defender, tiene que tener un abogado. Él puede defenderse. Pero puso un abogado. Pero puso un abogado, el doctor Guillermo Smith. Claro, pero él no se presentó nunca todavía. Él no se presentó, se podría haber presentado a decir, discúlpenme, cometí un error. Eso también, los que somos abogados, Fernando... Me encanta, pero no soy. Bueno, pero me vas a entender. Si él se rectifica, se expone, obviamente a que después le hagamos una acción por daños y perjuicios. Claro. Sí. Pero si también queda condenado en sede penal, también va a tener no solamente la condena, que para un abogado una condena en sede penal es muy grave, sino que además también se expone a una acción por daños y perjuicios. Bueno, si no se presentó, vino el abogado, no ejerimió... Pero si no tiene condena y, por ejemplo, va a una probation, ¿ahí también le pueden hacer juicio por daños y perjuicios? A ver, eso es una pregunta y es una de las famosas discusiones... Bueno, es muy técnico, quizás. No, no, pero está bien lo que me preguntás. Porque puede zafar, digamos. Nosotros, ahí basta jurisprudencia que dice que sí, hay varios fallos de casación, inclusive de la Corte, que sí, porque las pruebas son contundentes, ¿no? No necesito una condena en sede penal necesariamente. De hecho, si él se rectifica, igual le puedo hacer la acción por daños. Ah, también. Así que no habría ningún tipo de inconvenientes. Lo que sí, en el transitar del procedimiento, el doctor Morla, y lo hago público porque en un hallazgo periodístico, en otro canal, lo pusieron un acta que no sé de dónde la sacaron. El doctor Morla acompañó, como para esgrimir su defensa, un acta firmada ante escribano público donde Diego Maradona compareció y dijo que todos los dichos del doctor Morla fueron por orden de él, de Diego. Con lo cual, no lo exime a Morla de responsabilidad. Claro. Y sí lo expone a una denuncia en el colegio. Lo sacó a Maradona. Lo sacó a Maradona. Maradona domina a Morla. Es impresionante. Claro. Es una relación extraña. Claro. O sea, no se la puede hacer creer a nadie. Ni muera de un lado. El doctor Morla lo que hizo fue acompañar un acta donde Diego Maradona, no voy a entrar en detalles. Lo que pasa es que... La verdad es que todo lo que dijo fue por orden de él. Pero él se hunde igual, pero dijo, no me hundo solo, me hundo con Maradona. Más o menos un poco así, ¿no? Como para salvarse lo metió a Maradona, pero entonces lo implica también a Maradona. No, porque la acción no es contra Diego y el delito no lo comete, digo Maradona. Ellas no hicieron acciones. ¿Y van a ir contra Diego también por los dichos de él, no? No, porque Maradona no... Públicamente no dijo nada. Maradona no dijo nada. Claro. El que se esgrimió fue Morla y Morla. ¿Cómo dijo que la... ¿Cómo? Claudia dijo que la... No, dijo barbaridades, dijo ladrona y un montón de otras cosas. Maradona de Claudia dijo que era ladrona, que era mala madre. Todas las acciones que pueda haber iniciado Claudia o Dalma y Janina contra Diego las inicia el doctor Burlando. Yo esas acciones no estoy al tanto. Sí, las acciones que son contra el doctor Morla. No, no, pero está bien, pero como dijo que Maradona no dijo nada. En este episodio no dijo nada. En este episodio no se... No, claro. Nunca se esgrimió en ningún medio, Diego. Ahora, doctor, ¿se puede legalmente yo decir, bueno, vos hablás por mí, nos firmamos, yo le firmo a mi abogado un poder absoluto de palabra. Y te digo, vos decís todo lo que yo quiero. Pero si la justicia, por lo que estás explicando, igual puede caer sobre vos. No, no estás eximido. Es que el límite es el delito. Si yo cuando estoy diciendo públicamente algo sobre cualquiera de estas personas, sobre terceros, el límite es el delito. Acusar a alguien de un delito sería el límite. Claro, le digo, gran ladronas. Y después, no solo eso, sino que subió una foto donde había una mesa de dinero que estaba Dalma y Dalma estaba haciendo la compraventa de un inmueble. Perdón, ¿de dónde sale esa foto? Es una operación inmobiliaria que estaba haciendo... Claro, pero ¿dónde sale esa foto? ¿Quién se saca una foto haciendo operación inmobiliaria? ¿Quién se saca una foto? Bueno, eso no lo podemos saber. Justamente... Jimena Varón, la única que sabría saber. Jimena Varón, claro. Sí, que se comunica aquí. Y sustenta sus dichos en esa foto. Y Dalma, ¿sabía que esa foto existía? Porque eso también es importante. No, no sabía. No sabía que esa foto existía. O sea, que alguien le sacó una foto a ella. No lo sabemos. Ahora, yo pregunto, doctor, ¿y qué pasa? No quiero... Que se entienda lo que voy a preguntar. ¿Qué pasa si después se comprueba que realmente eran ladronas? Pero no hay ningún fallo que diga eso. Esa es la foto, es una... De hecho, está suelta. Está bien, pero vamos a suponer que después se comprueba... No, pero no es el caso. Claro, tenés razón, está buena la pregunta. Sacá Maradona, sacá si querés Dalma y Claudia. En este caso, ¿qué pasa si después... Mirá, viste, eran ladronas, ¿qué pasa? Sí, pero cuando él esgrimió esas declaraciones, no había ninguna sentencia que diga que Claudia, Dalma y Janina robaron. Bueno, pero le pregunto. El día de mañana se comprueba. No se aplica retroactivamente. Claro, claro. ¿Y qué pasa si después se comprueba que sí? Vamos a suponer que los departamentos X, la verdad, se los robó a Maradona. Pero, ¿cómo vamos a suponer algo de una acción que no esté iniciada? No, porque él sabe porque... Y ya Claudia fue, y esto se lo pueden preguntar a la doctora Marco Beico, al doctor Burlando, pero fue absuelta en todas las causas penales que le vi, y se abrió en su oportunidad. Sí, sí, lo sabemos. Fue un poco que sí que dice, claramente lo sé. Lo que pasa es que me parece que vos no podés acusar a alguien que no está condenado de ese delito. Seguro. Es que es eso. Y más siendo abogado. Claro, peor. Nos pareció hasta... Son dos declaraciones calcadas. Bueno, pero hay algo que no entiendo. Y bueno, pero es un ser humano. Uno no puede acusar... Sí, pero no lo hizo en una situación de acoso periodístico. Lo hizo a la mañana... Tranquilo. En una... ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué piensan? No lo podemos saber. ¿Por qué lo hizo? Lo que sí, obviamente, él haber acompañado exacta, firmante, escribano público, el colegio adogado lo puede sancionar, inclusive hasta sacarle la matrícula. Y eso es que sabemos que no va a pasar. Pero no ha pasado. No, pero puede tener un apercibimiento, nosotros vamos a ir por eso. Sí, con Ana Roosevelt decían lo mismo por lo de Artesi también. Pero en este caso, claramente, está expuesto manifiestamente con ese acta que él violentó un principio de confidencialidad entre clientes y abogados. Si ustedes me preguntan a mí... Pero Maradona lo firmó eso. Sí. O sea, con su consentimiento, ¿no cuenta? Sí, él firmó un acta ante escribano público, lo que no implica que... Que lo use. Claro, que lo exteriorices en una causa penal. Porque además, y además hizo público. Entonces, es violentar un principio de confidencialidad y es exponer a tu cliente, además. Pero es improbable que a él... Todo el tiempo están haciendo eso los abogados. Todo el tiempo muestran cosas. Bueno, no es el caso. No es mi caso. No, no. Lo que puedo exponer es cuando una resolución... Si ustedes me preguntan qué hablo yo con mis clientes en el fuero íntimo de mi estudio, no se los voy a revelar. Bueno, por eso es el caso... Yo puedo hablar de una resolución como el otro día y acompañarla porque es lo que me da base a lo que yo estoy diciendo. Pero ahora, en relación a esto, que es lo importante, que es que él haya acusado a una persona de un delito que esa persona no se comprobó que haya cometido. ¿Cuán probable es que le pase algo como abogado? Muy improbable, ¿o no? Él va a tener una condena, no tengo dudas. Sí, pero desde el colegio público, esto de que le saquen la matrícula. Lo pueden sancionar. Pero, ¿cuán probable es? No, es probable. El Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados trabaje muy bien. Ahora, perdón, ¿qué le ganó, amor, Lalo? ¿Cuál puede ser la condena? Puede tener una suspensión en la matrícula por un tiempo determinado, puede tener un apercibimiento. Eso lo dispone el Tribunal de Disciplina. Claro, no hay una condena de prisión de un mes, por ejemplo. No, pero en sede penal, si él no se adviene una aprobación o un juicio abreviado, obviamente el delito es escarcelable. Pero le trae un montón de complicidades y, por ejemplo, tener que pedir permiso para salir del país. Ahora, doctor, perdón, si no le quería... porque tiene que ver con esto. ¿Cómo un abogado inteligente es un buen abogado, Morla? ¿Qué le ganó lo personal para decir esto? Porque hasta nosotros nos cuidamos, cuando hablábamos de los rugbyers decíamos los presuntos asesinos, aún viendo que mató a alguien, uno se cuida de decirlo antes hasta que no estén condenados. Te confieso, yo me hago la misma pregunta. Cuando vi los tapes, cuando vinieron, yo, la verdad, francamente no estaba al tanto de lo que había ocurrido hasta que vienen las chicas y Claudia a comentarme el tema, vemos el tape y nos pareció una aberración. Además, los dos, parece guionado lo que dice, pues exactamente lo mismo. Si ustedes lo ven, se van a dar cuenta. ¿Se influye Diego Maradona para hablar así? Yo no creo. Es una opinión personal, es... no, no creo. Yo creo que cuando una persona comete un delito no puede echar culpas a terceros, más sabiendo como abogado las consecuencias que tiene esas declaraciones, ¿no? ¿Y cree que Morla le puede sacar los teléfonos, todo lo que dice Dalma, lo que dicen todos en realidad? Hoy le toca a Morla, pero otro año, otro entorno le tocaba, el pañuelo. Era Rocío, era Verónica Ojeda, era... El secretario ese que tenía algún pañuelo siempre, que también dice que le cambiaba los teléfonos. Cuando era el novio de Sereste Muriega, Alejo Clerici también le cambiaba los números. Yo te soy franco, yo no incursiono demasiado en las redes sociales, ¿no? Bueno, recién vi un poco lo que tuiteó Dalma, ahí Dalma no menciona al doctor Morla, ¿eh? Dice, habla de... aparentemente de un entorno. No, ella no lo quiere ni nombrar. No, 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 por eso. Se cuida de nombrarlo, ¿por qué? Además, perdón, quiero decir algo, no es solamente el doctor Morla el entorno de Diego, ¿no? Tiene un séquito de personas alrededor. ¿Quién está? ¿Quién está? No sé, ¿qué séquito? También es un mito eso. ¿Con quién está? ¿Con quién vive Maradona? No, bueno, tiene... Sobrino, ¿qué? ...sobrino de personas, una persona... Pero hoy en día no son, hoy es... Habría que preguntarle, yo, cuando Dalma dice algo, creo que sabe por qué lo dice y debe tener elementos para poder sustentarlo. ¿Hay alguien nuevo del entorno de Maradona? Porque Morla ya está hace muchos años, Rocío Oliva se fue de Maradona, que en un momento era una protagonista. ¿Quién entró al entorno de Maradona nuevo? ¿Alguien que lo cuide? ¿Con quién vive Maradona? Claro, ¿con quién vive? Se sabe. ¿Quién lo cuida? Bueno, ¿quién lo cuida, digamos? No es un bebé, ¿no? Yo lo que sé es que las chicas tienen poca comunicación con el papá, eso sí lo sé. ¿Qué qué? ¿Qué tienen? Tienen poca comunicación. Muy poca comunicación. Ahora, ¿a quién echarle responsabilidades? Está bien, pero ¿por qué ellas no se animan a responsabilizar a sus padres de todo lo que pasa? Yo entiendo porque consideran que el padre tiene poca responsabilidad, a pesar de que es un adulto. ¿Y por quién está manipulado? En la poca comunicación. Porque si no es morla de Rocío Oliva y si no es el único género. Yo asumo que cuando ellas... Es una persona grande, usted sabe que es una persona que tiene una personalidad, no es Maradona, campeón del mundo, el mejor jugador de la historia de fútbol del mundo. Digo, no me puede decir que le digan, no llames a tu hija y él obedece. Sí, sí, no le llamo, tiene razón. A algún punto tenemos que responsabilizar a Diego y Dalma tiene que decir, che, la verdad, no me llama. No, no, no sé si te la aculpa. Basta de negar. Ya, me parece que hay un punto que... Para mí, ellos saben algo, evidentemente, que nosotros no sabemos. No, pero por ahí es doloroso aceptarlo y decirlo públicamente. Y sabe que encima tiene alrededor gente mala y prefiere primero culpar a los que alrededor. Dalma y Yarina tienen un amor incondicional por el padre. ¿Y eso pasa eso? Pase lo que pase. Tienen un amor pocas veces visto. No siempre el amor de un padre hacia un hijo es incondicional. No, chicos, todos amamos mucho a nuestros padres igual que ellas aman a su padre. Basta. O sea, todos queremos lo mismo a nuestros padres que ellas. Sí, pero... ¿Por qué ellas van a querer más a un padre que nosotros? No, no, yo no digo eso. Yo digo que el amor... Y no existe. Bueno, a ver. Basta de decir eso. El amor y todos queremos a nuestros padres. Sí, es cierto, pero sí debemos reconocer... Como si fuera mejor el amor de ellas. No, está bien, pero sí, ellas tienen una comunicación poco fluida. Y yo entiendo que deben tener elementos suficientes para entender de que esa comunicación se ve frustrada por terceros que lo rodean a Diego. Ahora, eso habría que preguntárselo a Dalma. Y cuando Dalma dice algo en las redes sociales es porque tiene elementos suficientes para poder sustentar lo que dice. Hacaba de tuitear Dalma Maradona, señores. ¿Qué dijo? ¿Qué dice Dalma? Ella explica ahí en el tuit, que ya me lo sé de memoria, me lo sé de memoria, no hace falta que lo lea, lo que pasó con el teléfono de Diego es que la bloquearon del número de... Ah, no es que le cambió. Por eso ella no podía comunicarse. Entonces ella explica ahí, porque Analia Franchín le dice, si probás a llamar de otro número, dice, es lo que hice, así me di cuenta que estoy bloqueada, porque lo llamo de otro número... Entonces sí el bloqueo puede ser de alguien del entorno. Y porque además dejó de aparecer la foto. Y ahí es que te das cuenta que te bloquearon también. Y cuando deja de aparecer la foto de perfil, ahí es cuando te das cuenta que estás bloqueando. Ahora, ¿y habrá pasado algo entre vos estás al tanto de algo, Juan Manuel, que haya pasado algo entre Diego y las chicas para bloquear a su hija o alguien del entorno bloqueársela? No, ahí sí, alguien la agarró y le bloqueó el teléfono. No, absolutamente no. De hecho, insisto con esto, no tienen mucha comunicación y justamente lo que están intentando, tanto Dalma como Janina, tener un poco de acceso más fluido al papá, que es lo que tendría que ocurrir. Después, si ellas entienden que el entorno es quien les condiciona ese trato diario, bueno, deben tener razones suficientes. Entonces, podemos decirle a Diego que ya se enteró que, bueno, que si no habló con su hija es porque alguien le bloqueó el teléfono o lo bloqueó el mismo, que ya puede desbloquearlo y llamar felizmente a su hija y devolverle el llamado porque le quiere mostrar a su nieta, ¿no? Sí, hay cosas raras. Pero bueno, es 2 más 2 es 4. Ves a tu hija que tuitea eso, después te das cuenta. Si no fuiste vos quien bloqueó, además no estaría mal mirar a tu entorno a ver quién te está alejando de tus hijas. Acá hay cosas raras. O sea, hay algo que evidentemente tiene que ver con la plata, con el dinero. Porque, ¿qué puede pasar para que alguien le agarre el teléfono a Maradona y bloquee a la hija? Sí. Dalma dice que no percibe un peso del padre, que de hecho el marido de ella trabaja. Ella trabaja, se mantiene sola. Sí, eso no lo dudamos, obviamente. Las tres trabajan, Claudia es... Sí, y Claudia va a trabajar. Claudia es una huercajole. Pero alguien que tiene miedo de algo, que no quiere ese vínculo... Chicos, no podemos ser tan inocentes. No, lógico. La pregunta es, ¿por qué Morla le bloquearía a Dalma? No sé si Morla o alguien está con él. Bueno, para, porque como Dalma da a entender qué es Morla, digo, ¿por qué Morla lo haría? Pregunta, ¿Morla podría llegar a ser como una especie de... No apoderado desde el término legal tipo de abogado, sino como beneficiario, por así decirlo. ¿Apoderado cerebral? No, no, beneficiario, no sé. ¿De qué? ¿De qué? Claro, dinero. Claro, de dinero. En materia de herencia o herencia. Hasta lo que yo entiendo, Morla, tiene un poder de Diego Maradona y es quien maneja... ¿El poder lo habilita qué? Y hay que ver las facultades. Claro, diferentes poderes. ¿Puede ser un poder para actuar ante la justicia? ¿Un poder general de la administración de Vélez? ¿Puede existir un poder para administrar, ponerle la fortuna de Maradona? ¿Le puede dar un poder absoluto? Por supuesto. Sí, obvio, lo debe tener. Por supuesto. Puede ser un poder judicial, extrajudicial, con facultades para disponer. Hasta lo que yo sé es, el doctor Morla lo que hace es, obviamente, es su abogado, es su apoderado, y en todas las cuestiones que tienen que ver contractuales de Diego con terceros, interviene el doctor Morla. Pero Diego Maradona, hace años, pero años, pero prácticamente desde que es famoso, que no tiene plata en los bolsillos. No sabe, no tiene. Y además no tiene el teléfono de Maradona. No tiene plata, o sea que la manejan todo. Vos preguntále a Maradona qué propiedades tiene o cuánta plata tiene el banco, o lo que sea, lo que tiene invertido, y no lo debe saber, lo debe saber en alguna parte, porque tiene gente responsable, en la que confía, que supongo que debe ser Morla en este caso. En su momento fue Coppola. En su momento fue Coppola. Igual hay algo de la historia de Maradona, que no nos debería sorprender esto de cómo, pero por qué el de alrededor querría lejos a las hijas. La historia de Maradona lo avala. Él, ahora este hijo no lo quiero, quiero a ellas. Ahora que quiero a este, no las quiero a ellas. Ahora muestro a este para que se enojen ellos. Sí, siempre sois. Él siempre se manejó así. Ahora estoy con Rocío porque le cae mal así. Y estoy solo con Rocío. Y no veo a nadie porque es Rocío. Ahora que no está Rocío, me saco la foto con todos porque Rocío se manejó siempre así. No sé si adrede o no, pero cada persona de su entorno, creo que Claudia es la única que cuando estaba con las chicas en aquella época, era la única que era más amistosa con todos. Pero a partir de ahí, siempre es o uno o el otro, un hijo o el otro. ¿Con qué hijo va a pasar el Día del Padre? Ahora con ninguno porque estaba en cuarentena. Perdón, le quería preguntar. Podría pedir permiso. ¿Morla está representando los intereses de Diego o está representando los intereses propios por todo esto que estamos hablando, económicamente hablando? No. A ver. Una suposición. No, no. Yo no me va... Soy un profesional, no me va a hacer suposiciones. Yo entiendo que representa los intereses de Diego Maradona. Y él debe cobrar sus honorarios como cualquier abogado cuando trabaja y si lo hace muy bien, tiene que cobrar sus honorarios. Pero es razonable. Ahora, de ahí a que... Yo entiendo tu pregunta. Si él está anteponiendo sus intereses a los de su cliente, eso no lo puedo saber. No, lo pregunto porque me parece que el tuit de Dalma y todo lo que venimos hablando da a entender que hay algo más que los intereses de Maradona solo, exclusivamente. No, es un dilema moral, claro. No, es un dilema moral. O probablemente ellas tengan información que, obviamente, son las hijas, deben tener información que ninguno de nosotros tenemos, ¿no? ¿Y por qué no la mandan ustedes a Morla? Por calumnias e injurias. Calumnias e injurias. Sí, las trató de ladronas en dos notas y obviamente eso tiene que tener una condena en sede penal. ¿Puede tener una condena por eso? La va a tener. No tengo ningún... ¿Y cuál sería la condena? Muy chiquita. Bueno, está bien. Por más chiquita que sea, necesita exponerse un debate oral, tiene que tener una condena y tener una condena a un abogado no es absoluto, no es grato. ¿Es un juicio oral por injurias? Es mucho, ¿no? Mucho eso. ¿Quién va a un juicio oral por injurias? Nadie. Está lleno tribunales de causas. Se arreglan antes. Bueno, justamente es lo que intentamos. Bueno, pero ¿qué pasa haciendo? De hecho, nosotros no nos sentamos en ningún programa de televisión. Fuimos a tribunales a dos audiencias y no hubo un solo medio en la puerta porque no lo hicimos público. Primero interpusimos la acción y después, obviamente, ustedes se enteran porque tienen siempre buenas fuentes. Pero jamás lo hicieron público. Ni Claudia ni las chicas. ¿Pero qué pasa si no se presenta de nuevo? No, se tiene que irse de llevar a buscar. De hecho, no se presentó. Claro, no se presentó. Y ahora va a debate oral. Ya las instancias se le agotaron. Está en el tribunal oral criminal de 18. El tema es que hay cuarentena. Justamente, la fecha de debate iba a ser en abril. Así que... Bueno, se va a postrar. Levantado a la cuarentena. Vemos cómo sigue. ¡Gracias! ¡Gracias!